A vos que te gusta vivir el ahora, a vos que no te gusta perder el tiempo, sino ganarlo. Compartiendo, siendo, amando, a vos que no tenés fronteras, que te atreves a lo nuevo. Para vos, tenemos un banco entero dentro de tu celular. Bienvenido a GanaMóvil, la app del banco ganadero. Esta entidad es supervisada por ASFI.